En realidad es una triste comprobación, ya que lo que se ha podido verificar es cómo se han malversado los fondos del Estado municipal, donde queda básicamente a las claras y expuesto por el Tribunal de Cuentas cómo sistemáticamente con la obra pública se ha estafado al Estado, donde se han cobrado obras que ya estaban realizadas, que fueron comprobadas sistemáticamente por un sistema simple como es el Google Maps, donde vos podés entrar, donde hay una fecha. ¿Cómo fue eso que comprobaste? Cuando el Tribunal de Cuentas pide un relevamiento fotográfico que se exhiba, entonces la licitación fue hecha creo que con fecha de febrero, el Tribunal entra a este sistema, que es un sistema de cartografía, el Google Maps que entra cualquiera, puso las calles y a través de una aplicación que es el Street View, que es donde vos virtualmente es como que podés recorrer las calles, pudo determinar que las obras que se estaban facturando, se estaban pagando por esa licitación, habían sido hechas con anterioridad. Entonces se estaba tratando de cobrar, o se había cobrado, obras que ya habían sido realizadas, y la prueba fehaciente estaba a la vista, estaba en una aplicación de internet, con lo cual eso te da las claras de la impunidad con la cual se movía esta gente, que no tomaba recaudos de lo que estaban haciendo con un solo fin, que era malversar los fondos públicos. ¿Qué es lo que encontró o pudo ver en el informe del Tribunal de Cuentas? Mira, básicamente hay muchísimas cosas, algunas administrativas hablan mucho también de lo que fue todo el ejercicio y los desequilibrios económicos, pero se denota un gran uso indebido de lo que es el fondo educativo. Con el fondo educativo se pagaron 43 millones de pesos del fondo educativo en obras y en pagos de combustible, pagos de personal, y una serie de elementos que no están contemplados en el espíritu de la ley, que es infraestructura de servicio para las escuelas públicas y todo lo que haga inherente a la educación. Eso es uno de los temas. Y el otro tema grande también es la obra pública, donde lo que te contaba recién, se ve una serie de irregularidades, tanto el faltante de la obra en sí, que te comentaba recién, como irregularidades administrativas, donde en el mismo día se hacía la apertura de sobres, la orden de compra y se hacía el acta de inicio de obra. Algo que a la velocidad de los tiempos era increíble. Y después en el tema de la ejecución, hay obras que se han facturado cerca de 43 sumideros o 7.000 metros de recuperación de calle con cascote en 3 días. Entonces son obras que llevan más de 3 días, son obras que tienen básicamente un tiempo de elaboración y fueron ejecutadas en 3 días y liquidadas al día anterior. Es decir, el día que se presentó la factura fue el 12 de febrero y al día siguiente fue pagada. Es decir, que evidentemente esto fue algo sistemático, yo insisto en que fue algo sistemático, porque no se detecta solamente en una obra, se detecta que la misma metodología fue aplicada en muchísimas obras. Primero, hay una responsabilidad por incumplimiento de las funciones del funcionario público. Segundo, la empresa, a sabiendas, está firmando un certificado que sabe muy bien que la obra no fue realizada, con lo cual está estafando al Estado Municipal. Segundo, o tercero, podemos llegar a decir que hubo una asociación ilícita, porque entre el particular o la empresa y quienes representaban al Estado Municipal en ese momento, hubo una asociación para malversar los fondos. Es decir, que la figura delictiva que se ha conformado acá, cabe una pena que debe estar tipificada en el Código Penal, con lo cual uno habla que quien nos representa en este caso es el señor Intendente Municipal, tendría que presentarse como particular damnificado por presunta estafa y malversación de fondos públicos. Calculamos que esto tiene que llegar a estas consecuencias y que tienen que ser juzgados. Hoy por hoy, en este desmanejo que hubo, creo que la ciudadanía merece una respuesta y merece que la justicia esté a la altura de estas consecuencias. ¡Gracias!